Música Iván Márquez, una de las leyendas vivientes de la televisión nacional, se retiró hace muy poco, hace algunos meses, tras 49 años de trabajar aquí en Panamericana Televisión. Su inconfundible voz resonó a lo largo de nuestros noticieros, y es por eso que el siguiente reportaje es un merecido homenaje a su exitosa trayectoria televisiva. Adelante. También viene. ¿Qué le dio a la televisión? Bueno, alegrías y emociones que en ningún momento pensé experimentar. ¿Qué le dio a la radio? Bueno, a la radio me abrió las puertas a la televisión, fue mi sueño más preciado, mi vida entera. Mi vida entera ha sido panamericana, radio y televisión. ¿Sabes? Conocí a muchas personas. Cuéntame, cómo te ha ido, en tu viajar, por ese mundo de amor. A veces la vida nos da esos momentos perfectos para agradecer, y entonces nos atrevemos a recordar. Por eso hoy nos han permitido convertirnos para usted, Don Iván, en una máquina del tiempo. Desde la luna, minuto a minuto, por Panamericana. Fueron 49 años que su voz identificó a un canal y a una generación que encontró en Panamericana Televisión el entretenimiento perfecto para toda la familia, que a la hora de informarse sentía en la voz privilegiada de Don Iván, la compañía perfecta. Así fue en 1969 cuando, por ejemplo, el hombre llegó a la luna y Panamericana Televisión lo transmitió en exclusiva. Una realidad viva y tangible de un antiguo sueño. Este es General 5, Lima. El pueblo y la ciudad de Lima están muy amables. Gracias por todos. En el Panamericano, junto a Don Humberto Martínez Morosini y Ernesto Álvarez Calderón, se convirtió también en el rostro de la noticia por más de 17 años. El 28 de julio de 1980, Fernando Belaúnde retoma la vida democrática para el Perú con su segundo gobierno. Ese mismo año, Sendero Luminoso inicia su tenebroso accionar en Ayacucho. En 1981, dos atentados alarman al planeta en su conjunto, contra el presidente norteamericano, Juan Abuela, y contra su santidad, Juan Pablo II, respectivamente. Ambos sobrevivieron. Su lunar característico, sus lentes gruesos, su formalidad a la hora de hablar y la cabellerosidad de su voz se convirtieron en el sello de Panamericana Televisión. Alguna vez leí que el día que dejemos de soñar está muy duro. Que mientras uno sueñe, está vivo. A sus 70 años nos abre las puertas de su corazón en estos dos días juntos. Un entrañable reportaje de la amistad que hoy comparto con ustedes, porque ahora me puedo dar ese lujo. Pero hace 15 años, cuando lo conocí, su seriedad espantaba a todo aquel que quería ser su amigo. Es que en verdad yo tenía 20 años, entraba a Panamericana, y me decían, no lo moleste. Y yo tenía que entregarle, yo era coordinadora del noticiero, y le tenía que entregar a usted para que usted leyera, ¿no? Los avances y todo. Usted me lo entregó todo a serio, y de repente me pasé y yo escucho, ¡También! ¡Discuérdeme, por favor! Así me dejó ser su amiga, y como siempre nos han dicho que los más bonitos corazones están cubiertos de corazas implacables, difíciles, pero también entrañables, descubrimos al verdadero Iván Márquez López. ¿Qué mensaje o qué lección de vida nos puede regalar a todos? Amo dejarse de ser. Amo dejar de soñar. Aunque siempre le gustó más la locución en off, no le disgustó que por casualidad el destino lo pusiera frente a la pantalla. Una vez a su juguete, llega desesperado a la cabina diciendo, necesito un locutor. No llega Humberto Marrino, Modocini y Ernesto García Calderón, que el programa sale al aire en cinco minutos. Le decía, no puedo, le digo, yo nunca he hecho televisión, además, estoy sin corbata, no tengo charla, no te preocupes, baja. Me consiguieron una corbata de utilería, alguien que estaba con carnos, y yo saco, me lo dio a mí, me senté justo a mí a leer, y llega Ernesto García Calderón. Eso ocurrió varias veces, que me hacía bajar, acercó una de esas, alcancé a leer los titulares. Desde 1973 hasta 1987 fue narrador de noticias. Su voz cubría toda ocasión especial que Panamericana Televisión preparaba para sus televidentes, a quienes se engreía. ¿Nunca le gustó salir a cubrir la noticia? No, bueno, una vez se presentó la oportunidad de cubrir una noticia en vivo desde el aeropuerto. Llegaba al aeropuerto el elenco de Nino. Las cosas simples de la vida, me gustan siempre alegría. No sé de dónde es aquel entusiasmo. ¿Y le gustó? ¿Le gustó? Bueno, ahí sí la adrenalina le sobrepasó los límites. Los comunicados especiales los leía él, los avances informativos, los documentales y luego también los especiales, como este, por ejemplo, por los 40 años. El equipo peruano de volei se consagra subcampeón mundial en torneo realizado en Lima. En 1984, las imágenes del sangriento motil de El Sexto dieron la vuelta al mundo. Los años fueron pasando. Cuando el Panamericano fue reemplazado por 24 horas, nace también una leyenda. Era 1987. También viene. Y de repente me ya, me en el programa en sí, me dicen, esto tiene que leer. Me decía, también viene. Le dije, yo lo leí, tal, conmigo. También viene tal cosa. En el poco momento llega el director de programa. Me dice, no me gusta eso, también viene. El sello inigualable del noticiero de un agente. Es una generación que incluso se atrevía a imitar. ¿Y le molestaba cuando lo imitaban, por ejemplo, las imitaciones que le hacían del también viene, que le gustó bastante? Me molestaba porque despintaba totalmente el espíritu del también viene. Lo estaban convirtiendo en un motivo de mofa, de burla. El único locutor que tuvo al aire más de siete programas al día a la misma vez. Allí sonaban los hits del momento. ¿Qué misterio hay en tus ojos que no acierto adivinar? En Radio Panamericana era de una época porque tenía, al mediodía tenía reportaje a una discoteca. A las cinco y media hasta seis y media de la tarde tenía el torno a mesas. Ahí descansaba, iba a la FM, volvía a la AM, la amplitud modulada a las once de la noche. Ahí hacía el último show, después el último, último show. ¿Wow, o sea, tenía como cinco programas? Seis programas. Seis programas, sí. Fui en el programa Eva y yo. Muchas gracias. Yo hacía mis maquetas de madrugada y lo escuchaba con esa voz que me tenía enamorada. ¿La ve? ¿De qué se trata la vida, Don Iván? Creo que la vida es un constante aprendizaje. A los 70 años todavía no dejo de aprender. Del amor y otros demonios le cuesta hablar. Se casó mucho menos veces de las que se enamoró, solo dos. Su más grande amor, confeso, lo siente irrecuperable. Se llama Mónica y por ahora está muy lejos de él. Yo no fui muy buen padre para mi hija. Traté de darle porque yo me separé de su madre. Que no le faltara alimento, que no le faltara qué comer, y no le faltara educación y con qué vestirse. Pero yo trabajaba a tiempo completo. Dedicaba mi tiempo completo a la radio o a la televisión. ¿Podemos decirle algo? ¿A Mónica? Sí, le puede decir algo con todo su corazón. Que la adoro y que me perdone. Ah, y si uno pudiese corregir todos los errores que cometió. Por eso, Don Iván, qué mejor manera que terminar este reportaje con este mensaje que ha llegado desde Texas para homenajear su corazón. Hola, yo soy Mónica y quería mandarle un mensaje a mi papá Iván. Desde acá de Houston, Texas, te mandamos un beso grande y muchas felicidades. Y esta es mi hija Eiji. Y ella es Amber. Y le quieren mandar un saludo. Felicidades, abuelito Iván. Felicidades, abuelito Iván. Felicidades, papi, besos. Se muere por mí la niña. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Algunos dicen que la vida es como una canción. Depende de cómo queremos cantarla a veces y con quién queremos bailarla. Otros, preferimos musicalizar nuestra vida con varias canciones, porque es el cambio constante el que nos permite mantenernos en el camino. ¿Cómo le gustaría que terminemos este reportaje? Y es allí, en ese camino, en donde nos encontramos con iguales a los que llamamos amigos. Gracias por dejarme llamarlo amigo, don Iván, y por permitirme hacerle este único reportaje en su vida, que cree que no merece, pero que no se imagina, cuán necesario es. Mira qué suerte, mira qué suerte. Iván Márquez, sin duda, es parte de la historia de Panamericana Televisión y, por supuesto, de la televisión peruana. Nos vamos a un corte, pero cuando regresemos, la invasión de miles de palomas en algunos distritos del INE Callao preocupan a los vecinos, ya que están expuestos a problemas de salud. Entérese por qué después de la pausa. De un tiempo a esta parte, las palomas se han convertido en un verdadero problema. Su población ha crecido y está fuera de control. Casas, edificios, cables de alumbrado público y postes han sido tomados por estas aves que están poniendo en peligro la salud de los vecinos de los distritos afectados.